¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estamos? Soy D27 y estamos en mi canal y hoy os traigo uno de esos vídeos que tanto os gustan de Battlelands, gente. Y es que he batido nuevo récord, nuevo récord de kills, esta vez en solitario, gente. Mi anterior récord estaba en 11 kills en solitario, si no recuerdo mal, ¿vale? Ya sabéis que voy subiendo cada vez que hago un récord lo subo al canal y mi récord total está en 15 pero es en dúo, ¿vale? No en solitario. Ya sabéis que en dúo es bastante más fácil establecer un récord de kills que en solitario, ¿por qué? Porque en dúo puedes encontrar mucho más rechaces, puedes encontrar gente que se acaban de curar, que lo acaban de reanimar a muy poca vida y tirarlo fácil, te cargas de un solo RPG a una pareja, en fin, es mucho más fácil matar y matar en más cantidades que en solitario. Mientras que en solitario, pues en cuanto muere uno, no lo pueden resucitar, muere y ese sale de la partida, ¿vale? Sale para el lobby. Pues bien, gente, he batido un pedazo de récord en solitario. La verdad que no me esperaba llegar a esa cifra en solitario porque si es verdad que ustedes lo veían en los directos, muchas veces he llegado a las 10-11 kills en varias partidas, no en todas obviamente porque es muy buena cifra, pero hay una diferencia enorme entre mi nuevo récord que son 13 y hacerse 10-11, ¿vale? Diréis, dos personas no es tanto. Ya os digo, gente en solitario, que cuando matas a uno desaparece de la partida, no hay forma de que vuelva a reaparecer, hay muchas menos personas a las que matar, hay bastante menos personas a las que matar. Si tú sales en una punta del mapa, todos los que mueran en el otro lado ya son kills que te van quitando, kills que no te posibilitan. O sea, 13, gente, más del 33%, más de un tercio de la partida total. Es decir, me parece una auténtica locura hacerse todas esas kills. Así que nada, gente, no os voy a entretener más, os voy a dejar con la partidaca de 13 kills, súper récord en solitario. Así que nada, dentro vídeo. Vale, menos mal que no se ha ido a por la escopeta y se ha ido a por el escudo, tío. Menos mal que no se ha cogido la escopeta y se ha ido a por el escudo, gente. Vale, fijaros, un camisilla que ha reaccionado tarde. O sea, ya no me huyas, tío. Ya no me huyas, claro, claro, quédate ahí y me das lo que yo quería, que era esa vidita tan importante. Vale, empezamos con 3 kills. Muchas veces salgo con 3 kills de refugio, o sea, no sé cómo lo hago, ¿eh? Pero casi siempre salgo con 3 kills. Vale, se han cargado a Trump, a Donald Trump, qué guapo. ¿Os imagináis a Donald Trump jugando a este juego? O sea, malditos lags. Malditos lags. Vale, 4 kills. Vámonos que nos vamos. 4 kills. Ulises Big Man. Yo maté a Lord Luffy. No sé quién es Lord Luffy, tío. Divi, si sigues allí, llegarás pronto a los 100.000. Ojalá, tío, ojalá. Pero cada vez veo que, la verdad, que lleva ya una racha, que el canal sube bastante poco a poco. Parece que se ha frenado bastante. Así que los 100.000 lo veo difícil y bastante lejos, tío. Rodrigo Willis Reyes, qué bueno, tío. Vale, viene ahí un calvo, gente. ¡Bum! 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 O sea, ¿cuánto escudo tenía el maldito calvo loco? ¿Y tú dónde vas que venías? Por la espalda, tío. O sea, ¿por la espalda me intentabas cazar o qué? Vale, 7 kills, ¿eh? 7 kills, gente. 7 kills, 9 kills. O sea, espérate, espérate, espérate. Espérate, que me acabo haciendo mi récord en solitario, ¿eh? O sea, como esto sigue así, me hago mi récord en solitario, gente. Llevo 10 kills. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, que podemos estar ante partida histórica, loco. Ojo, que podemos estar ante una partida histórica, gente. Para mí, por supuesto. Vale, un globito. Me voy a proteger con el globo. Vale, no sé quiénes quedan, no sé dónde están. Vale, Katsuka. Ok, ok, ok. Me lo voy a pillar, gente. 10 kills. Quedan 4 vivos. O sea, quedan 4 vivos. Me la voy a jugar a que sean todos míos. Vale, fijaros dónde están, tío. Fijaros dónde están, tío. Vale. Primera kill. Primera kill. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Menos mal. Oh, 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 oh. Oh, me he quedado vivo a nada, tío. Duelo, duelo, duelo. Ojo, que si me hago 13 kills es mi récord en solitario, tío. Mi maldito récord en solitario, gente. Maldito récord en solitario. 13 kills. 13 kills. Récord en solitario. Vamos, tío. Vamos, tío. Tío, 13 malditas kills en solitario, gente. Vamos, tío. Vamos, tío. Claro que sí. Claro que sí, tío. 13 kills y casi 14. O sea... ¡Uah! Récord en solitario del canal, gente. Récord del canal en solitario, tío. 13 malditas kills. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Fua! Bueno, que hay gente. Os ha molado. Ha sido una pedazo de partidaca. Donde no hemos parado de matar, tío. O sea, donde no hemos parado de revintar, tío. Super kill, kill. Muy guapa partida. Que tenía que traer al canal obligado. Enseñarosla. Porque, la verdad, que me encantó hacerme ese récord en solitario. Obviamente, gente, lo intentaré superar. Lo intentaré superar como siempre lo intento en todas las partidas que juego. Pero creo que va a ser bastante difícil porque he dejado el listón bastante, bastante alto, la verdad. Y bueno, gente. Pues nada. Espero que os haya molado. Ya sabéis, si os molan todo este tipo de vídeos de récord, de challenge, etc. En mi canal tenéis un montón, así que suscribirse, darle like, darle a la campanita para no perderos absolutamente nada, gente. Ya sabéis que hacemos directos todos los días. No os lo perdáis. Y lo he dicho, gente. Un saludito. Adiós.